Hola que tal, un saludo para todos ustedes, vámonos con esta cápsula informativa con las notas más importantes de este lunes 13 de mayo de la región de Tecamachalco y vamos a iniciar en dos municipios, en Quecholac y Tepeaca, ya que se registraron intentos de linchamientos vamos al municipio de Tepeaca, donde vecinos lograron someter a un presunto delincuente, el cual era menor de edad, intentaba robarse una camioneta sin embargo fue detenido por los mismos pobladores, amenazaban con lincharlo, finalmente fue entregado a las autoridades quienes lo pusieron a disposición del agente del ministerio público, otro hecho similar se registró en el municipio de Quecholac, en Santa Catarina Villanueva donde pobladores lograron someter a dos presuntos delincuentes de 22 y 23 años de edad, los amarraron a un poste y amenazaban con incendiarlos sin embargo, acudieron hasta este punto policías municipales, quienes lograron dialogar con los inconformes y finalmente fueron entregados para ser puestos a disposición del agente del ministerio público y continuamos con las malas noticias, ya que este día se registró un suicidio en el municipio de Tecamachalco sobre la calle 2 Poniente, muy cerca del ex convento franciscano, una mujer lamentablemente de nombre Guadalupe N de tan solo 27 años de edad, decidió quitarse la vida, este hecho se suma al que se registró apenas este domingo pero en el municipio de Acatzingo, donde también otra mujer decidió quitarse la vida pero esta en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio de San Gabriel y así como se ha mencionado a través de diferentes medios de comunicación estatales y nacionales en el tema de la mala calidad del aire, pues en el municipio de Tecamachalco y la región no es la excepción ya que en los últimos días ha permanecido estas malas condiciones en la región esto luego de los diferentes incendios forestales que se han registrado sumado a las condiciones climatológicas, las altas temperaturas y ustedes pueden ver en las imágenes que les estamos presentando esta noche como es la condición en la que se encuentra el valle de Tecamachalco referente a esto que les acabo de mencionar y seguimos con el mismo tema, ya que a raíz de los incendios forestales que se han registrado no solamente en el estado de Puebla y no solamente en la región sino en toda la República Mexicana este día la NASA publicó una fotografía vista desde el espacio donde se puede observar la densa masa de nubes que han generado estos incendios forestales hay que señalar que recientemente en la zona fue sofocado un incendio que se generó en el municipio de Palmar de Bravo esto además de dejar daños en la flora y fauna están contaminando la zona que es más que evidente podría generar enfermedades respiratorias y finalizamos esta cápsula en el municipio de Tecamachalco ya que durante la madrugada de este día en una vivienda de la localidad del Salado fue encontrado sin vida un hombre el cual tenía diferentes heridas por arma de fuego por lo que personal de la Fiscalía General del Estado realizó levantamiento del cadáver durante la tarde noche pero en la Junta Auxiliar de la Purísima de Hidalgo un menor de edad fue baleado y finalmente fue trasladado a un hospital para su atención médica es la situación que se vive en la región de Tecamachalco en los últimos días donde lamentablemente se siguen registrando homicidios dolosos es la información más importante que tenemos hasta el momento los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales nuestra página de internet nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal de YouTube ya somos más de 22 mil suscriptores ahí publicamos la información más importante de la región de Tecamachalco para que ustedes estén informados en tiempo y forma activen la campanita yo me despido a todos ustedes deseándoles un excelente día y nos estamos viendo muy pronto hasta luego